El director del hospital de Lambaré, Robert Núñez, informó que cuentan con los reactivos para detectar el dengue y que hasta el momento tienen 40 casos sospechosos de la enfermedad. Nosotros estamos inaugurando un laboratorio nuevo de última generación que para aproximadamente 15 años no tenemos, reactivos no van a faltar, están a disposición de la gente, queremos que consulten con fiebre, tiene fiebre que consulten con nosotros, que no se automedique si nos vaya al hospital. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Gonzalo Recalde.